Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un nuevo tutorial. Voy a transformar esta vela en una nueva. Vamos a utilizar popurrí de flor seca, dos velas viejas, un colador y las ollas. Para empezar, cogemos la vela vieja y la vamos a poner al baño maría. Para fundir el gel que tiene dentro. Ponerlo de todas formas al fuego mínimo y ya os digo, al baño maría. Bien, ya la tenemos fundida. Está líquida el gel. Y vamos a pasar a colarlo. Para quitarle las impurezas y esta tenía granitos de maíz. Quitarle los granitos de maíz. Todas las porquerías que hayan podido quedar sobre la superficie. Con mucho cuidado, coges el tarrito, porque quema y se vierte sobre el colador. Ya veis que es fácil. Vamos a verterlo todo, incluso los granos de maíz. Para limpiar bien el recipiente. Y tener mucho cuidado, porque si habéis metido el bote de cristal en agua hirviendo, pues estará bastante caliente. Lo que vamos a hacer con esta vela es aprovechar el tarro y la gelatina. La gelatina suele tardar bastante en ponerse líquida. De todas formas, siempre recordar ponerla al baño maría. Estoy haciendo una primera limpieza al tarro. Después me lo llevaré a limpiar bien con agua y jabón. Ahora lo que quitamos del colador lo vamos a desechar. Nos queda la gelatina limpito para utilizar de nuevo. Ya veis que aún quedan restos en el bote, por eso me los llevo a limpiar. Ahora meto la otra velita que tenía al baño maría para quitar la parafina. Le voy a dar un golpe de calor con la cocinilla. Si no, tendríamos que esperar bastante a que el agua la calentara. Bien, ya está. Con cuidadito la retiráis del fuego, recordad que está bastante caliente. Nos ayudamos siempre de un trapo o una servilleta de cocina, de papel. Y volcamos la parafina para utilizarla para otras velas. Este vasito también me lo llevo a limpiar. Bien, ya los he traído. He puesto a calentar agua porque cuando utilizamos la vela de la cera de gel, es importante que el recipiente en el que se va a echar esté caliente. Lo dejamos que se vaya calentando poco a poco. Y mientras, esta vez voy a calentar la gelatina sin ser al baño maría. Pero porque voy a estar vigilándola. La recomendación siempre es calentarla al baño maría. Bien, ya ha pasado un tiempo y ya tengo fundida, bastante líquida. Ya os dije antes que la gelatina necesita bastante calor para poder fundirse. La retiramos un poquito para ahora limpiar nuestro recipiente. Lo secamos. Con cuidadito que sabéis que está bastante caliente. Y por dentro también, para que no se mezcle, para que no quedan gotas de agua. Pues no se mezclaría con la gelatina. Y nos quedaría un efecto feo. Ya está. El otro no es necesario ponerlo o calentarlo. Ya veréis después por qué. Me he quedado un poquito húmedo por aquí. Termino de secarlo. Y ahora vamos echándole la flor seca, el popurrí de flor seca, abajo. Primero en la, en el fondo. Que sobre este, esta flor seca estará nuestro vasito pequeño. Le echamos la gelatina, el gel, la parafina de gel. Un poquito, no vamos a echarlo hasta arriba. Asentamos un poquito dándole unos golpecitos, que no salgan las burbujas. Vertemos un poquito más. Y ahora sí, ya el vasito dentro. Y seguimos vertiendo gel por las esquinitas. Ahora aprovechamos trozos largos o más pequeños para poner por las esquinitas y nos decoren la, esta nueva lamparita. O, fanal de gel, digamos. Centramos bien el vasito y, y vamos a seguir echando lo que es la, el gel. Con cuidadito que nos caiga por fuera. Y ahora sí, lo, lo vamos a verter hasta, la parte de, hasta arriba de todo. Parece que queda una espumilla blanca, pero no os preocupéis porque al final no va a, no va a quedar, va a desaparecer esa espumilla blanca. Ya estamos llegando al límite. Ya estamos llegando al límite. Y como el, el vaso sube, vamos a echarle otro poquito. Y después le pondremos cinta aislante, para sujetar el vaso que hay dentro. Bueno, os recuerdo suscribiros, si aún no lo habéis hecho, darle un like para los algoritmos. Y espero que os este gustando este nuevo tutorial. Que yo considero que es diferente a, al resto que hay por ahí. Estamos haciendo una limpieza de cara, a una vela vieja. Bien, ahora vamos a ponerle la cinta aislante, pues se sube el vaso que hay dentro. Con un saludo. Música 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 Así con dos tiras nos llega. Y como nos ha quedado alguna burbujita por arriba, pues con un palito de los de brochetas lo quitamos. Veis que ya no le queda la espumilla, que se ha ido asentando el gel. Una vez que hayamos terminado de quitarle las burbujas, lo dejamos enfriar. Lo golpeamos un poquito para asentarlo bien. Bien, ya ha enfriado y es hora de retirarle la cinta aislante. Veis más o menos como nos va a quedar. ¡Gracias! Y bueno, este es el resultado final. Hemos puesto una velita de dentro. Y así nos ha quedado esta nueva lamparilla de gel. Aprovechando una vieja vela. Gracias por haber llegado hasta aquí y seguir viendo mis tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!